¡Hola amigos! Bienvenidos a Taste of Pietro, el canal más delicioso del mundo. Aprovecho la oportunidad para mandarles un saludo a toda la gente, todas las mascotas y todos los extraterrestres que nos siguen también porque este canal se ve por todo el universo. Estuve leyendo algunos de sus comentarios y varios de ustedes me estuvieron pidiendo que realice otro challenge con un invitado especial. Así que por eso... Mentira. Acá entre nosotros quiero sorprenderlos con otra cosa. En esta oportunidad quería contarles a ustedes una receta que para mí es muy especial. Es una de las primeras cosas que aprendí a cocinar, por eso tiene tanto valor sentimental para mí. Tarta de frutillas con merengue italiano. Un aplauso por favor, ovación. Qué entusiasmo que tengo para cocinar este plato que es increíble. Acá ya tengo hecha una tarta de frutillas. Vamos a analizarla de cerca porque esto es una hermosura. Ahora se viene lo más importante. Llegó el momento de él, el invitado de lujo, el merengue italiano. Llegó el momento más divertido de la receta que es la parte de la decoración. Vamos a empezar por el merengue italiano. Muy bien. Bueno, a continuación, el segundo paso yo voy a agregarle para la decoración arándanos. Pero ustedes pueden utilizar cualquier otro fruto. Por ejemplo, frambuesas. Pueden también agregarle ralladuras de limón. ¿Saben qué me está acordando recién? Un amigo me dijo un día que cuando se trata de gustos no hay respuestas que sean incorrectas. Y me lo dijo justo poniéndole en mayonesa a un helado. Bueno. Terminamos esta increíble, intrigante, alucinante, maravillosa, interesante, impresionante tarta de frutillas con merengue italiano. Este fue un nuevo video de Tecitos Pietro. Ah, casi me olvido. La clave del éxito es...